A fina Que hay que auxiliar Check 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 Yeah yeah Ya nado, ya nado, ya nado Ey, ya nado, ya nado Pon nuestro beat, ey Ya nado, ya nado, ya nado Y no hay song 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 Y no hay hí na Hay cambio Y con su voz Y hoy Y a bí Y no hay Hay que China De qué De la Y no, 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 no. ¡Eco me siento aquí! Pues bien, tengo música. Y tengo gente en el mundo. Para mi eau el hijopo. Y me siento aquí. Y en el sueño de la forma de amarillas. Llego siempre. Me siento la forma de transformar. Y me más. En el mundo, todo es un baño. Su�� bien, solo hay miedo. El mundo había pensado. ¡Apante, se welcome! Y me siento. Por favor, si me tengo el caballo. ¡irim, está bien, no me vale. ¡Ii! Hay otro nudo. ¡El hombre que está bien! ¡Antes, ya dos vayas. ¡En la caballo! ¡Aplausos! ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?